No, pero del chancho, pero del chancho. Como por ejemplo, voy a callar otra vez. ¿Qué les parece si le sacamos el cuero a Rona? Ah, sí, sí. ¿Aquí, Ernest? Me va a quitar de en medio. Gris. Estamos cocinando un guiso de chancho y un... Oye, Clay puede sacar el cuero a quien quiera. Y me quiero quejar, porque cada vez que digo algo, Ronald viene y me dice, ¿por qué te empeñas a destruir mi vida? Callate, ya no hables. Así me tratas. Como ahora. De los mismos creadores y de saquemos los trampitos. Hostia, no sé qué voy a hacer. Es su cumpleaños. Si ella quiere, lo puede hacer. Ella hoy tiene derecho. Puede decir lo que quiere. Tiene derecho y también tiene derecho. Tiene derecho y también tiene derecho. Tiene derecho también. Y Daniel se da el lujo de mandarme por WhatsApp un regalo, que es una torta que dice, feliz cumpleaños. Adivinen qué. ¿Qué? Era solo una imagen, no me trajo la torta. Pero, ¿qué dices? Una imagen vale más que mil palabras. O sea, vos dices la foto y juraste que te iba a traer esa torta. Es una torta, se ve una torta. Y cuando llegamos, no era nada. Te la iba a mandar por teléfono, pero no tenía megas. Quedó en mi casa. Pero la intención es lo que cuenta. Esta gente materialista, a mí me reviene. Me pone muy nervioso el materialismo ese. A mí lo que me revientan son los camiones. Chicho, nuestro martinador, por ejemplo, llegó con un postrecito que me regaló. Buenísimo. Bien, Chicho. Y no me dejaron ni un pedazo. Todos se lo comieron. Sí. ¿De mí qué pasa? Oye, Dani, Grisel, me dice, amiga, te voy a entregar tu regalo mañana, me dice, ¿no? Bueno, el mejor regalo que me podría dar Grisel Quiroga es su conocimiento. Que ella me enseñe todos los días lo que ella sabe y para que yo pueda crecer aquí en la televisión. Así que ese para mí sería el mejor. Esa suena muy a tarta de imágenes. Te lo paso, te lo paso, te lo paso. Pero mi torta me costó hacerla. Muchos años, pero despacio. Voy a pasar todo mi conocimiento. De Semana Santa quiero ver todo. Pásenme ese conocimiento, pero no a sus gustos. Ya, está bien. Ahí ha quedado eso. Ahí ha quedado. En su cumpleaños estamos friados. Ya puede, ya puede. Oye, Manolo, ¿cuánto es dos más dos? ¿No me puedes dar más datos? Me acordé. Mira, va a ser largo el programa, Fernando, ¿no? Oye, ya pasé. No, pero...